La danza contemporánea se entiende como la evolución natural hacia la libertad de expresión y de movimientos, eliminando las barreras de estilos más clásicos. Ir nutriendo, ir fortaleciendo todo lo que es este entendimiento de lo que es la danza contemporánea y para qué sirve. Porque la danza contemporánea es la que nos permite expresarnos. Y nosotros como escuela hemos venido en esa búsqueda, en esa búsqueda de la expresión con nuestro cuerpo. Y lo hemos hecho y lo estamos haciendo cada una de las academias. En escena se presentaron las escuelas de danza de Managua, Matagalpa, Huigalpa y León. Los jóvenes talentos mostraron lo impartido en las clases. Los jóvenes y tanto como los maestros aprenden más de las prácticas, de las técnicas, como el ballet folclórico. Y así nosotros, mi grupo es de 75 integrantes. Pero estamos comparados con cuatro géneros. Danza moderna, danza folclórica, danza generales, danza contemporánea. Aseguraron que cada vez son más los jóvenes que se suman a aprender danza contemporánea y moderna, motivados por la expresión de los movimientos que generan con su cuerpo. Amelia Calderón, TV Noticias. Aseguraron que se suman el avión en algunos comunistas. AR 사람들이 y los íb獎 con sobre 5 géneros y los íbastad, Ánde de ese poder o con tantos antiguos. O con tantos antiguos que manquistos obrailes por la expresión por la tradición de cortina.